Si parece que tiene auto-tune... Bueno, hola amigos, aquí algo rápido les estoy explicando de que grabé una partida de free y toda la vaina y aquí está el resultado Es la noche Oye, ¿están todos listos acá? Es mucha riqueza para esas manos tan pobres Corre muñeco de miércoles No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? Le dio una bala, loco, te lo juro Una sola bala le dio Ahí viene un man, güey ¡Yo también! Yo también le di una bala y se murió Velo Ahora si ya no me río Ya Verga Muere Verga Arrégame, arrégame Arrégame, arrégame Oye, ese efecto es padre Arrégame, arrégame Arrégame, arrégame Arrégame, arrégame El vino más El vino más, güey Ahí está, ahí está Todavía no se muevan No, pero tú muévete que luego te bajan otra vez Ahora sí Ahora sí Me estaba comiendo una nusita Arrégame Arrégame, arrégame Arrégame, arrégame Como jefe Yo no veo a nadie, loco Yo ya vi a uno Ya se escondió, le di en el culito Tengo miedo Ya lo tumbé, lo tumbé Ya se murió Viste, man No veo de uno, loco Acércate un poquito más acá para franquearlo bien No, ya me lancé Saben Verga Sí, man Sí, man Voy a ver video en YouTube Creo que tienes que tener audífono ¿Tienes audífono? Sí, pero no los quiero usar Quiero unos inalámbricos, loco Apenas que te falte un rasgo de humildad A ver si A ver si Mi celular tiene cuatro cámaras Pero solo, solo Solo funciona uno Le hago el zoom por dos, por cuatro, por diez Lo alejo Y solo le funciona una Tapo las demás y sigue valiendo una, maricón No Acá una es la que le da la profundidad La otra le hace Gran angular y así Yo solo tengo una cámara, veis Yo no estoy haciendo nada Mira, yo me lanzo de una y me matan primero, ajá A tu derecha, a tu derecha Jejejeje ¡Fue! ¿Dónde, mi amor? ¿Que te mataron? Sí, papi, ve ¡Fue! 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 Un piano no de chocolate Arrollame así Asesinato triple La verdad es que no estoy haciendo nada, yo ahorita ¡Fue! 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 Me metíra así Ya me la lleve Pero estoy haciendo con la mirada, aquí me escuchas, joder aparte de zorro sordo como me dijiste mi amor? me encanta la verdad el próximo día le toca apagar esa láctima mi madre bueno le hagas asustado no te burles no te burles no te burles me empeñes que ya no quieres hacer directo maricón es que me da sueño tu que que si la deuda no te hace despertar a mi me hiciera despertar esa movida loco quien te escucha loco te crees loco joder no lo hice jajaja 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 dime yo sueñito no te quedes quieto jajaja 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 bueno al menos nos toco con gente jajaja 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 acá ya me voy a lanzar muy muy que lo van a revivir hoy ya lo revivieron jajaja ya cayo jajaja 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 Dame, le regalo Remata, rematalo Ya fue La WM es todo Matela, matela Ya hice sonar el arma Ya la gente dice Uy, uy, uy A WM Ya lo hice asustar Eh La gente dice Hace zig zag pues, loco Uy, uy, uy Ya fuiste para ti Jajaja Tranquila Uh Eh, Lugo esta que campea de allá arriba Quien lo viera Alli voy, alli voy Alli Alli al fondo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay dude Deja que se asome nomas Deja que se asome nomas No se asoma Deja que se asome 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 Te vas diciendo eso como tres veces Es que no se asoma Pues Ay Ay Paricoas Ay Ay no, ya sona Ay no, que cruel Ya esta poco loco Ay esta jengengua en su Jajaja Dale, dale a sonar O donde esta, o donde esta Uy, a tres, a tres, a tres Dale a zonar ¡Aaah! ¡Ugo, Hugo! ¡Maricón, maricón, maricachacho! ¡Muevete que estás sin cuenta de vida! ¡Maricón, mueve! ¡Corre, coche! ¿Por qué te vas afuera, loco? ¡Qué imbécil que eres! ¡Está ahí atrás! ¡Aaah! Ya ves que este es un beso ¡Media vuelta, loco! ¡Media vuelta te vas, maricón! ¿Qué te costó darte la vuelta? Una vez que me pueda temblar se me mete en presión, güey ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La gente se asusta! ¡Aaah! ¡Y la gente no sale! ¡Vienen por acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que no tenía de corta! ¡Echa a tu madre! ¡Van a ayudarme a mi vida! ¡Aaah! ¡Mueve, coche, tu madre! ¡Aaah! ¿Por qué? Este man sabe, este man sabe que... ¡Ay, ay, ayúdame que después me quite el arma! ¡Ayúdame que después me quite el arma! ¡Aaah! ¡Mueve, coche! ¡Mueve, coche! ¡Mueve, coche! ¡Mueve, coche! ¡Mueve, coche! ¡Mueve, coche! ¡Ya está! ¡Tú ves, balanzos al aire! ¡Como en mi pueblo! ¡Táquelo! ¡A todo por el equipo! ¡Cárate, pérate! ¡Uy! ¡Cárate! ¡Remátamelo! Tengo que ganar altura Jensin, Jensin, debería jugar durísimo Si está en computadora Cállate tú Si yo me voy a jugar en computadora Juega durísimo La teclita Oye Hugo avisa si vienen por la izquierda o derecha Velo Jajaja 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 de bonito maricón de chiripa eso lo quedo yo maricón me violaron la última ya le entraron que te cuesta ya se fueron bueno muchachos aquí ya me despido pilas